Hola, bienvenidos a los deportes en 90 minutos que comienzan con el líder del Deportivo Cali, Andrés Pérez, quien habló de la temporada para el equipo azucarero este año. El gran reto del cuadro verde y blanco es sin lugar a dudas la Copa Libertadores. El capitán del Deportivo Cali le dio la bienvenida a los nuevos jugadores que hacen parte de la plantilla azucarera. Para recibirlo, darle la bienvenida, que se sientan cómodos para que ellos puedan desarrollar todo su fútbol y nos puedan brindar todo lo que han brindado los otros equipos. Para Andrés Pérez, el 2016 era un año soñado para el Deportivo Cali, por eso hay que llevar paso a paso cada competencia. Arrancamos el año con muchas expectativas, muchas ganas, queremos hacer una gran temporada, conseguir título en esta temporada y bueno, obviamente todo es paso a paso, iniciamos pretemporal, lo estamos haciendo al 100%, después vienen las partidas de amistad y ya empezamos lo que es todo el trámite de todos los torneos. El realizar un buen papel en la Copa Libertadores ratificaría al bogotano como un ídolo para la hinchada azucarera. El sueño y anhelo de este demestre es poder lograr el quito de la Copa Libertadores, así que hay que estar muy bien preparados. Deportivo Cali se concentrará este fin de semana para el próximo lunes viajar a los Estados Unidos donde estará el Medellín y el América en un cuadrangular amistoso. Unámonos por la recuperación de Jefferson Herrera.